Vamos a recibir esta noche, es un grupo un poco roguillo, ellos son Phantoms y esta noche nos va a realizar un buen espectáculo, sobre todo diferente, eso nos va a ver lo que queremos. ¿Y quiénes son los Phantoms? ¿Algo se está aquí contando ellos? Pues se van todavía en los escenarios, son cuatro componentes del grupo, pero hoy nos hemos hallado uno y vienen tres, así que la canción que nos van a cantar hoy es Benidorm Nights y poco más que decir, Benidorm de Benidorm. Benidorm de Benidorm. Benidorm de Benidorm. Pues amigos, los Phantoms. Vamos a saludarlos. Abriendo. Aquí nos tenemos y un poco de gusto con ellos. ¿Qué les enviamos, amigos? Muy buenas y muy buenas y espero que se mueven a nosotros. ¡Izkaya a Iván! ¡José a Iván, Jose a Iván! ¡Soy a Iván, Jose a Iván! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.